Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Dios nos libre de estudiantes De un solo libro Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa y me encuentro con Gerardo Santínez ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar nuevamente con ustedes en Un Nuevo Dicho Qué emoción, nosotros también estamos muy felices de que estés aquí con la Familia del Dicho Que seas parte de esta gran familia Y además que interpretes personajes que pues no pasan desapercibidos No, nunca hay diversos de todo tipo, de todos los policías, de todos los malos, de todos, siempre soy malo Exactamente, aquí también te tocó un papel antagónico, ¿no? Sí, muy padre de un padre de familia que tiene un equipo de fútbol Ya jugamos, estamos uniformaditos, ya perdimos y ya ganamos Excelente, oye, cuéntanos tantito más acerca de Javier Sí, Javier es un hombre que le gusta mucho el deporte, le gusta mucho, defiende mucho a su equipo Pero a veces tiene impotencia de que sus compañeros no le echan las ganas O se sienten más cansados o más grandes que él Pero en especial hay un compañero que es de mucho tiempo, aquí ha estado con el equipo Lo malo que ya no es tan bueno, pero tiene una hija, tiene una hija que es excelente jugadora de fútbol Y lo ando constantemente molestando, diciéndole que la hija es la que juega, que juega mejor que él O sea, usando a su hija para afectarlo a él Sí, 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 ahí se maneja un poco de parte mía como personaje La homofobia, el malestar que tengo con el compañero que no me da la altura El machismo también, ¿no? El machismo, la intolerancia Claro Estoy muy estricto con mi equipo y bueno, así son muchos de estos Y como tú dices, cuando estamos en equipo, yo creo que hay que ser empáticos, ¿no? Definitivamente Y hay que trabajar en conjunto Y en equipo y en la familia y en el trabajo y en todas partes para poder entender muchas cosas Oye, mi Gerardo, algo que te hayas llevado de este capítulo Que digas, esto yo lo aprendí en este capítulo Precisamente eso, evitar de ser tan, tan cerrado, ser más empático como dices Ser más tolerante y dejar que la gente, dentro de sus pocas o muchas limitaciones, hagan lo que puedan hacer Sí, lo mejor de todo es que no dejen de hacerlo Qué bonito, que sigan intentando Claro, siempre hay una oportunidad para todo el mundo y el sol sale para todos Qué bonito Gerardo, ¿te parece si nos quedamos con eso? Porque nos acabas de dejar un mensaje súper bonito para toda la familia del dicho Yo sé que van a empatizar ahí en casita y no se pueden perder este dicho Porque hay muchas sorpresas, ¿verdad? Claro, no saben, eso fue un pedacito de mucho de lo que viene de este capítulo Familia, pues ya escucharon, no se lo pierdan Y pues a mí no me queda nada más que agradecerles y recordarles que le sonrían a la vida y no solo a las fotos Yo soy Bianca de Sousa Yo soy Gerardo Santínez Y esta fue una entrevista para el café más famoso de... ¡México!